Los bebés son la alegría continua que Dios ha puesto en las familias. Por eso en este video queremos reflejar esa inocente sonrisa de nuestros niños. El latir de tu corazón es el palpitar de nuestro amor. Quien le puso música a esta canción y a nuestra vida le dio color. Al sentirte crecer al aire suspiros le robamos y solo anhelábamos a ti verte nacer. Cuán mágica es la vida, cuán maravilloso es Dios, cuánto amor nos tenemos, tu madre y yo. Este amor te dio vida bajo la bendición del Señor. Esperamos nueve meses, día y noche con emoción. Ahora tú fortaleces mucho más nuestra relación. Por amor llegaste y amor nos entregaste. Te dimos vida a ti y tú nos la diste a tu madre y a mí. Sonrisas que nos contagian de amor. Y nos llenan de fuerzas para seguir luchando por ellos. Nuestros bebés son el mayor tesoro que Dios nos ha encomendado. Con solamente su dulce sonrisa nos motivan y nos alegran la vida. Así que no te pierdas esta sección de sonrisas de nuestros bebés. También me suena... ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.